Este vídeo se lo dedico a la gente de Corsair. Me gustaría muchísimo que vierais el vídeo y que tomarais nota porque lo que voy a decir ahora lo piensa bastante gente, pero no lo dice casi nadie en ninguna review, pero sí en las foros. En vuestras reviews creo que exageráis mucho y sobre todo la frase de el teclado pinzado para los hardcore gamers que no se conforman con nada excepto con lo mejor. Lo de lo mejor no va por vuestro teclado. Y los hardcore gamers. En los tiempos de ahora los hardcore gamers son niños rata que presumen de serlo y tan solo juegan Minecraft. Aunque más adelante os daré más información. Lo primero quiero hablaros sobre el diseño del teclado. En concreto el K95 Platinum que es el que tengo ahora y el que voy a devolver. Y eso que me llegó esta tarde. Pues bien, empezaré por lo bueno y es el diseño. Está muy bonito, tiene casi todo lo que necesito de un teclado. Teclas multimedia, aunque en mi caso si no están pues me es suficiente con las teclas macro y las configuro como multimedia. La rueda para controlar el volumen que viene genial. Teclas dedicadas para la iluminación y mutear. Entrada USB que esta vez sí lo habéis puesto en el sitio bueno que es el lado izquierdo. Y ahora se puede enchufar cualquier cosa ahí y no va a esturbar al monitor. Y además se puede pasar el cable debajo del teclado. Ahora lo malo. Lo primero es que no me gusta la posición de las teclas macro. Para mi hubiera sido mejor que las hubiera expuesto en la parte de arriba como en el teclado de Gigabyte. Porque hay veces que me confundo y pongo mal los dedos. Vamos, en el lugar equivocado. Lo segundo, quitarle la textura, la horrible textura en la barra de espacio. Es fea e incómoda. Creo que casi nadie quiere tener esa textura ahí. Lo tercero es la fuente que usáis para las letras. Es horrible. Entiendo que la habéis puesto tan grande y gorda para que pueda pasar más luz por ahí. Pero es que son feas estas letras. Muy feas. Le quita la elegancia que queréis transmitir con el diseño del teclado. Con esas letras parece más bien un teclado infantil para un niño de 10 años que juega a Minecraft y se consiguiera Hardcore Gamer. Miradme, soy gamer. Mira mi teclado con sus letras agresivas que usan todos los trailers de películas. Cuarto, esto es algo personal ya. La luz esta, como el neón de los coches túnel que habéis puesto aquí, es más bien para presumir. Porque a mí me molesta, mi monitor lo refleja y no me mola pagar dinero de más por algo que no voy a usar. Porque tendría que tenerla todo el rato apagada. Es una pijada, vamos. Quinto, el reposamuñecas. Yo tengo las manos grandes y vuestro reposamuñecas ni lo siento. Ahora mismo no lo estaréis viendo porque lo tengo guardado ni lo saqué de la caja. Porque como he dicho antes, me bastaron 5 minutos para saber que voy a devolver el teclado. Pues a lo que iba. Lo he tenido puesto en mi K70 y os lo puede decir Flanders. Y que ahora se le puede dar la vuelta para otra textura, en mi opinión también es otra chorrada innecesaria. Y la forma del enganche también es mala. Con un poco de fuerza al sacarlo se puede romper perfectamente. Y ahora lo más importante. En mi caso, algunas teclas han venido con ruidos extraños. El problema es de los switches. En algunas teclas se puede apreciar que suena el muelle. Como si de una cama vieja se tratase. Como si de una cama vieja se tratase. Me di cuenta estando en silencio en mi cuarto. Y tecleando un poco, pues aparte de hacer ruido, se siente con el dedo. Y por favor, por favor os pido, cambiad los estabilizadores de teclas. Dejad de usar los estabilizadores Cherry. Usad Kostar por favor. Vuestra barra de espacio es de lo peor. Hace muchísimo ruido. Es un ruido que me saque de quicio. Es un ruido molesto. He pagado 200 euros por este teclado. Y la barra de espacio suena como si tuviera uno de 10 euros. En el K70 Lux sonaba fatal. Según las reviews, habéis solucionado este asunto en el K95 Platinum y ya no hace ruido. Bueno, lo habéis conseguido pero a la mitad. La parte derecha del espacio no hace ruido y se siente bien. La parte izquierda hace ese ruido molesto y se siente una chapuza barata. La parte izquierda hace ruido molesto y se siente bien. Y justo esta mañana he visto unos cuantos vídeos que cuentan el mismo problema. Aunque algunos han contactado con el servicio de atención técnica de Corsair y se lo han solucionado. Pero es que es simple. Los estabilizadores Kostar son más eficientes y no hacen nada de ruido. ¿Es que vuestros teclados no pasan el control de calidad? Es que no os dais cuenta. Estamos pagando 200 euros y nos vendéis un teclado que tiene defectos y bastante molestos. Yo, como comprador, estoy bastante decepcionado. El segundo teclado vuestro que compro y tiene los mismos defectos. Y eso que este acaba de salir. Una pena. Así que ahora voy a pasar a otra marca. Y hasta que no vea que habéis solucionado estos problemillas, paso de comprar vuestros teclados.